Comenzamos con el día sábado en horas de la mañana en la ciudad de Leones. Pasadas las 8 horas se toma conocimiento que en el local comercial ubicado en Almirante Brown y de Antalighieri, concretamente una mobilería, al hacerse presente Walter Viga, de 46 años de edad, para realizar la apertura de dicho local comercial, contate que autores ignorados previo a haber violentado una ventana quedada hacia calle Almirante Brown, ingresan al mismo, y bueno, para luego de revisar el interior del local y tratar de mover una registradora, una caja registradora que finalmente no pueden abrir, sustraen un teléfono celular marca LG. Estuvo personal de la división de investigaciones trabajando en el lugar, realizando levantamientos de huellas y rastros, tareas periciales, a los fines de poder determinar la autoría de este hecho. O sea, lo único que faltó fue un celular. En principio lo único faltante sería de un aparato de telefonía celular, ya que la caja registradora no la pudieron llegar a abrir. A las 16 horas aproximadamente, en autopista Rosario Córdoba, a la altura del kilómetro 416, jurisdicción también de la localidad de General Roca, personal de la dirección general de policía caminera, al realizar un control vehicular, detienen la marcha de un Fiat 1 de color blanco, con tres ocupantes de sexo masculino a bordo. Al solicitar documentación personal y del rodado, pueden percatarse que una de estas personas se mostraba un tanto nervioso, preocupado, y al abrir la guantera para extraer justamente la documentación del rodado, observan a simple vista que en el interior de la misma había unos envoltorios de nylon, de color blanco, hecho que le llamó la atención al personal policial y rápidamente solicitó la presencia del personal de la División de Drogas Peligrosas, quienes una vez en el lugar y con la anuencia del magistrado interviniente, procedieron a realizar el registro del mismo, secuestrando la cantidad aproximada de los 3 gramos de cloridato de cocaína, aprendiendo a tres personas de sexo masculino, dos mayores y un menor, todos de la localidad de Tortugas, provincia de Santa Fe, recuperando a posteriori la libertad y el menor siendo entregado a sus progenitores. ¿Los nombres de los mayores los podemos saber, comisario? Sí, hablamos de Mauro Gabriel Panigatti, de 22 años, y Jonathan Romero, de 21 años. Y bueno, el menor por una cuestión de edad no vamos a reservar la identidad. En horas de la mañana del día domingo, se toma conocimiento, pasadas las 8 horas, tras hacerse presente en la dependencia policial del general Valdicera, el señor Luis Antonio Banasea, de 72 años, quien se domicila en un establecimiento rural distante a unos 7 kilómetros al norte de allí, de la localidad de General Valdicera. El mismo en horas de la noche o madrugadas de la fecha en mención, se vio sorprendido por tres sujetos de sexo masculino, quienes valiéndose de la superioridad numérica y de la diferencia de edad, justamente con el señor Banasea, lo reducen para sustraerle distintos tipos de herramientas, de mano y alguna soldadora, amoladora, una motosierra, y una pickup Ford F-100 modelo 95, propiedad del señor Banasea, la que posteriormente encuentran abandonada a unos 1.500 o 2.000 metros de allí del lugar. Se presume que justamente dicho vehículo haya sido utilizado en un primer momento para trasladar las herramientas y que estas después hubieran sido transbordadas a otro vehículo en el que finalmente los autores del hecho se dieron a la fuga. ¿Por el motivo del tormento hubo que hacer tarea preventiva, comisario, el día viernes? Hubo que realizar tareas de prevención, bueno, se trabaja siempre de manera conjunta en este tipo de eventos o catástrofes en el que trabaja defensa civil en conjunto, bomberos, policía, municipio. A Dios gracias no hubo que lamentar ningún tipo de víctima ni destrozos fatales. Sí, esta franja de tormenta que abarcó nuestra ciudad hizo algunos daños materiales, concretamente en el sector fabril, en lo que es en la fábrica de Bertotto, León y Metalfor, en el que causó algunos daños, como así también algunas plantas arrancadas en la zona urbana y sobre ruta nacional número 9 entre lo que es Leones y Marco Juárez, donde debió trabajar también personal de bomberos para justamente retirar la misma de la carpeta asfáltica.